Buenas tardes amigos y colegas desde el centro de transmisión de Salsa Interactiva Radio.com CIR, la emisora donde los oyentes comentan la música salsa, les habla Carlos Gómez DJ Caliche para felicitar a mi gran amigo y hermano Freddy Mera, director de la emisora Radio Scom.com en Santiago de Cali. En el 2007, debido a la visión de Freddy, ha logrado posicionar esta emisora online en todos los países del mundo, debido a su gran programación. Crossover, tienes merengue, vallenato, música carranguera, música clásica y sobre todo salsa también, con un programa que se llama Ritmo, Sabor y Salsa que se transmite a través de CIR todos los viernes de 5 a 7. Felicitaciones Freddy por esta visión, por este gran empuje y por esta gran emisora online Radio Scom.com y que sean muchos, muchos años más.